República Dominicana con su Madrid al frente. Inmediatamente la banda de música de la Armada de República Dominicana acompaña a los atletas y al frente la Madrid de nuestra honorable institución. Ahí van ellos, los hombres y mujeres de Magiolo, Cambiazo y Acusta, la Armada de República Dominicana, una profesión honorable. Y de inmediato, los campeones con nueve armas efectivos, los gloriosos hombres y mujeres de la gloriosa Fuerza Aérea de la República Dominicana. Comanda, primer teniente Severino García, ahí van ellos. Seguimos de cerca por la madrilla de la República Dominicana, delante de mi gata piloto, y nos atleta esta institución. Inmediatamente, al frente el capitán troncoso de la Policía Nacional con su banda de música, procedemos a la salida de los atletas de la Policía Nacional. Cinco agésimos primeros huevos deportivos de las Fuerzas Armadas y las policías que más dedicados a don Felipe Luisín, y tuve el presidente del Creso, creando sueños olímpicos. ¡Y nos preparamos! Y nos preparamos.